Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente y es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente En. Solo le pido a Dios que el traidor sea indiferente Si un traidor no es más que unos cuantos Que esos cuantos no olviden posiblemente Solo le pido a Dios que el futuro desea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no sea indiferente Es un monstruo grande y brisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Y es un monstruo grande y brisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Cuenta la pobre enocencia de la gente Todos los cuantos no pueden quizás Toda la pobre enocencia de la gente ¡Vamos a ver!